Para quienes formamos parte de la escuela, casi desde sus inicios en 1966, ser convocados para celebrar su cincuentenario es una inmensa alegría. Un sinfín de imágenes se agolpan en nuestra mente. Las humildes aulas prestadas en su primer emplazamiento en el entonces llamado Barrio Obrero. La vieja casona de 27 de abril y a partir de 1989 este amplio edificio. Nuestro colegio, nuestra escuela hoy cumple los 50 años y bueno, apostando en la escuela pública y poder poner y mostrar y abrir las puertas de nuestra comunidad a toda la comunidad del barrio Alto Alverde. La constitución no solo en Córdoba, sino a nivel provincial y nacional, muy reconocida. Sí, la verdad que nos llena de emoción porque como acaban de decir los anteriores directivos, personales que han pasado por la escuela, 50 años, mucha historia y muy, muy emotivo. Realmente han sido discursos muy sentidos de profesores de la casa, está el primer director, gente del barrio Obrero donde se crea a la luz, digamos, del centro vecinal nuestra escuela. Así que muy emotivo, muy sentido y contando con el acompañamiento de todas estas banderas que son de las escuelas de la zona que hoy han venido con sus representantes, con sus abanderados, con sus directivos a acompañarnos.